Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajú tape y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política Y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook Youtube Twitter Amigas y amigos Sean todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Gracias A la solidaridad De los ciudadanos Nicaragüenses Tras la campaña De colecta De útiles escolares La unión De presas Y presos políticos De Nicaragua Informó el miércoles Públicamente Que lograron Entregar Al menos 355 paquetes Escolares A niñas y niños Hijos De excarcelados Políticos Y presos Políticos Del país Esta campaña En el pueblo Azul y Blanco Demostró su apoyo Y solidaridad Ante las condiciones De vulnerabilidad E innumerables Necesidad Que están obligados A vivir Día a día Las víctimas Directas De la dictadura En el departamento De Managua Se realizó La entrega De 150 beneficiados De paquetes De útiles escolares En el departamento De Matagalpa 47 paquetes Chinandega 12 León 29 Carazo 12 Masaya 52 Ginotega 24 Rivas 3 Madrid 8 En total Se entregaron 355 paquetes De útiles escolares A nivel nacional La colecta De útiles escolares Aún no termina Señaló la excarcelada Política Ana Cecilia Hooker Quien refirió Que la población Continúa acercándose Lo que permite Seguir armando Nuevos paquetes Lo que pasa Es que días después Determinada Días después Determinada La colecta La población Seguía Llamándonos Comunicándose Directamente A las vías De UPN Páginas De Facebook Y Twitter Y Se siguieron Aportando Pero Además de eso Nosotros Seguimos recibiendo Solicitudes Ciertamente La prioridad Y los que se cubrieron 100% Fueron los hijos De los miembros De UPN Por su parte El secretario Ejecutivo De la CPDH Marcos Carmona Respaldó La iniciativa De la Unión De Presas Y Presos Políticos De Nicaragua Y llamó A otros sectores A respaldar Las acciones Para seguir Beneficiando A otros menores Afectados Indirectamente Por la represión Gubernamental Bueno Nosotros Como CPDH Queremos Sumarnos A este esfuerzo Que está haciendo La UPN Es una labor Extraordinaria Una labor Humanística Y definitivamente Otros sectores Deben de imitar Esta situación Si bien es cierto Nosotros Como CPDH Hemos apoyado Con esta iniciativa Con algunos fondos Que hemos venido Cantando De manera particular Con los encarcelados Pero sabemos Que las demandas Son mayores Darío Noticias La mujer en pantalla Es Skolid Omir Quien denuncia La desaparición De su hijo De solo 7 meses Junto a una hermana De 17 años Ayer martes Fue la última vez Que los vieron Ayer Como a las 6, 7 6, 6 y media Que llegué a la casa No noté nada raro Esperando a mi hermana Porque de hecho Llegó Iba a salir a pasear Con el niño Como normalmente Lo ha hecho Lo raro Lo que yo Aparente Mire lo raro Cuando llegó A las 9 y media Que no había llegado Mi hermana Digo ¿Qué será que ha pasado? Esperé 20 minutos Como No llegó Yo salí de la casa Cerré mi cuarto La fui a buscar En el barrio No la llegué Me preocupé bastante Porque si Si me está escuchando Que regreses Que lo estres Que necesito Que regreses Con mi niño Y ella también Que no le pase nada Y la hora que No ha llegado No sé dónde Ya no sé Dónde buscar Ya fui a la policía Ya busqué Pregunté a amigos Nada No sé Ya no sé Dónde buscar Y nunca ha pasado Esto Ella O sea Una persona Responsable Con respecto A mi niño Si sale con él Ella entra Hasta la hora Y o sea Esto fue lo raro Que yo no te ¿Cómo se llama ella? Se llama Sharon Noemir ¿Cuántos años Tiene? ¿Hace cuánto Cuida a tu niño? O sea Desde que nació Ella lo mira Lo cuida Cuando está ocupado Mi padre Ella lo El niño se lleva Con todo Pero es más pegadita Con ella ¿Cuánto tiene el niño? Mi niño tiene Siete meses ¿Cómo se llama? Radu Radu No sé dónde está Es un tierno Sí Darío Noticias El surgimiento De bloques políticos Obedece a un clima Preelectoral En el que se verá El tráfico De influencias políticas O bien El acaparamiento De algunos sectores Asegura el especialista En derecho constitucional Fanora Bendaño En esta etapa Cuando las máximas Organizaciones opositoras Como la Alianza Cívica Y la UNAP Trabajan para conformar La gran coalición nacional Se verán descalificaciones Y señalamientos Entre políticos Tradicionales Hacia algunos sectores Que gozan De mayor credibilidad Considera Fanora Bendaño Veamos Sus declaraciones Pero en este clima Preelectoral Vas a encontrarte Con una especie De mercado persa Donde van a haber Caricias Pero van a haber Puñales Van a haber Tráficos De influencias políticas Van a haber Acaparamiento De sectores O pretendiendo Acaparar sectores Van a haber Discursos De calificaciones Etcétera Todo esto Indudablemente Que va a tener Reprecusiones También En un ir Y venir Lo que yo le llame Una especie De que Los sectores políticos También Un gran Sector De ellos Van a estar En la mesa De ping pong Un día Van a estar acá Otro día Allá Eso lo hemos visto Con algunos partidos Que se han salido O movimientos políticos De la UNAC Y ya están En otras coaliciones ¿Verdad? Ese ping pong Lo vamos a ver También vamos a ver La desmembración De grupos Que aparentemente Eran grandes Y después van a quedar Más reducidos Y de grupos reducidos Que puedan crecer Todo esto Va a redundar Y va a seguir dando Y siendo frecuente Por lo menos Unos 6 a 8 meses más Darío Noticias El coronavirus Se ha expandido Por el mundo América del Norte Australia Europa Incluso África Todas estas regiones Han sufrido La llegada Del peligroso patógeno Todas Excepto una América Latina A pesar de algunos casos Que han sido descartados Y de otros Que siguen en observación A día de hoy No hay personas infectadas La razón Según expertos La falta de una conexión Directa con China Epicentro de la epidemia Por ejemplo Los aeropuertos De América Latina No reciben Muchos vuelos Directos de China Sin embargo El epidemiólogo Óscar Efrenza Sueta Apunta otra Posible explicación La capacidad diagnóstica Que tenemos los países En vías de desarrollo Es bastante limitada Es un virus nuevo El genoma Fue secuenciado A principios de enero Por lo tanto La capacidad diagnóstica Que tienen la mayoría De los países De Latinoamérica Es bastante pobre A pesar de que Aún no se han detectado Casos confirmados La Organización Panamericana De la Salud Subrayó que la alerta Sigue siendo máxima E instó a los países A estar preparados Para detectar Aislar Y atender Los casos Además La OPS Ya ofreció Diferentes capacitaciones En muchos países De hecho Los epidemiólogos Creen que la llegada Del coronavirus A América Latina Es solo una cuestión De tiempo Tenemos varias estimaciones Tenemos varios algoritmos Matemáticos Que dicen ¿Sabes qué? Si en un par de semanas Esto va a llegar a México Va a llegar a América Latina Sin embargo Ahorita la tendencia Afortunadamente Ha ido un poco a la baja La posibilidad De tener el virus Sin mostrar aún Los síntomas Hace el trabajo Más difícil Para los médicos Hasta el cierre De esta nota Algunos ciudadanos Latinoamericanos Han dado positivo Por coronavirus Pero sus casos Se han registrado Fuera de la región Específicamente En cruceros Que están bajo Cuarantena En Asia Giacopo Luzzi Voz de América De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se Naias Calidad que se 있�an Darío Noticias Slime Esto nunca